¡Ey! 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 ¡Ey Salsa te voy a dar, se puso bueno y sonla. Buena salsita, para la niña bonita. Salsa te voy a dar, se puso bueno y sonla. Salsa salsita, mira, para la niña bonita. Oye, a ti me gusta, vamos. Salsa te voy a dar, para la niña bonita. Vamos, te va. Salsa salsita, agua, para la niña bonita. Pero Sansa te voy a dar, se puso bueno a sonar Sansa es al final, para la nena bonita Pero Sansa te voy a dar, ya se va, se puso bueno a sonar ¡Fueba! En un cuantitán, en un cuantitán, en un cuantitán Cada cual viviendo, en un cuantitán Y la no se reina, se vira en ti Se vuelve, se te va, se te va ¡Fueba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!